Exhortan a la comunidad cozumeleña a la utilización y acercamiento a las casetas de seguridad ubicadas en diversos puntos de la mancha urbana. Alejandro Moreno Peña, coordinador de participación ciudadana dentro de la Corporación Policiaca, afirmó que los vecinos reciben, en días establecidos, actividades en dichos espacios. Aclaró, existe la oportunidad en las diferentes colonias de tomar cursos para la obtención de licencias de conducir. De los calendarios, estamos procurando que de entrada todos los martes y los jueves haya actividad para sacar la licencia por primera vez. Mucha gente se queja de que tiene que perder todo el día para poder obtener su licencia. Entonces, ahí van a poder ellos tomar el curso, ser validado y ya nada más venir a su prueba de manejo y que sea más cómodo, que tomen la plática y el curso ahí en la caseta de su colonia. La ley marca que ahora los elementos de policía son elementos de seguridad ciudadana. Entonces, esto también nos está llevando a la capacitación por parte de la Dirección de Seguridad Pública para que los elementos entren en este nuevo esquema, donde tiene que haber un acercamiento hacia los ciudadanos. Así se está dando, ya los cadetes como antes se conocían, ahora están entrando, ingresando como policías de proximidad social. Ellos están tocando las puertas en las diferentes casetas y atendiendo los reportes de la ciudadanía. Moreno Peña aseguró, actualmente Cozumel cuenta con 14 casetas, únicamente una sin funcionar, con dos elementos a cargo y uno más destinado a la proximidad social. Dijo, ha sido necesario modificar la sectorización para que la atención a cualquier problemática sea a través de las mismas. Hay dos elementos destacados por caseta, más un elemento de proximidad social, para que sean desde las casetas donde se atiendan los sectores. Entonces, en la mayoría de ellas, desde ahí se están haciendo los rondines del sector, para tener una mayor capacidad de respuesta. También se han designado motocicletas en algunas, para que los policías puedan estar patrullando en la cercanía de la caseta.